Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Si os digo que todavía hay una actualización gratuita que tiene que lanzarse, ¿cómo os quedáis? Pues bueno, en este vídeo vamos a comentar la nueva actualización gratuita que se va a lanzar de Dragon Ball Xenoverse 2. Como siempre, contenido oficial, contenido de calidad y contenido que puede ayudar a todos aquellos jugadores, fans de los videojuegos de Dragon Ball, en este caso de Dragon Ball Xenoverse 2. Y quiero recordar que yo también subo Dragon Ball Legends, Dragon Ball Fighter, Dragon Ball Kakarot y alguna que otra cosita más relacionada con el mundo de los videojuegos en el canal secundario oficial de gameplays que tenéis en la descripción y que muchos de vosotros me estáis viendo con noticias y videojuegos como por ejemplo Hogwarts Legacy, que es una auténtica locura y una auténtica pasada. Bien chicos, ya sabéis que se ha anunciado el DLC número 16, donde en este DLC que es de pago va a estar Orange Piccolo, un personaje de la película de Dragon Ball Super Super Hero. Esto ya se sabía y como ya sabéis, con este DLC va a acompañar una actualización gratuita. Se habla mucho, porque no se sabe de manera oficial, pero se habla mucho de que este DLC será el último DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, donde daremos paso a 2023 y donde finalmente va a salir en 2023 este DLC y donde finalmente en 2023 sabremos el nombre del futuro videojuego nuevo de Dragon Ball. Muchos dicen que es el Xenoverse 3 y que de hecho ya está en desarrollo. Hay gente de la comunidad americana de Dragon Ball Xenoverse 2, insiders, gente que filtra cosas y que todo lo que han filtrado o la gran mayoría lo han aceptado, lo han aprobado, aceptado, lo han acertado, que dicen que Dragon Ball Xenoverse 3 está en desarrollo, se anunciará en el 2023 y se lanzará en el 2024. Pero la cuestión del vídeo no es esa. La cuestión del vídeo es que va a haber una actualización gratuita. Esto es oficial, esto es real, la actualización va a existir y va a ir correlativa al DLC número 16, el último DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. Como ya sabéis, Dragon Ball Xenoverse 2 lleva desde el 2016 y son muchos años. El juego o se actualiza o muere y no han sacado ninguna actualización de Next Gen, de alta definición ni de nueva generación. No se sabe si en un futuro lo van a hacer, pero sí que es verdad que Dragon Ball Xenoverse 2 va a lanzar una actualización gratuita con este DLC número 16 y que va a traer consigo algunas, os lo voy a decir ya, os va a traer algunas ropas gratis que se van a realizar en eventos, eventos expertos gratis, van a venir figuras de héroe coliseo y se rumorea que podrían añadir una transformación. Esto es un rumor, podrían añadir una transformación que formaría parte de la actualización gratuita. Quiero recordar aquí en este canal que han habido actualizaciones desde que salió el juego mediante DLCs y mediante parches, algunas de ellas eran gratis y luego las incluyeron en DLCs, como la del Super Saiyan Blue Evolution, como el Super Saiyan Dios y el Super Saiyan Blue. Hasta hace poco, pues solo se podía utilizar el Super Saiyan hasta el nivel 3, esa era la novedad, el Kaioken, potencia desatado, Super Vegetta, Super Saiyan del futuro. Ahora tenemos toda esta tanda de habilidades de transformación que estáis viendo aquí. Hay gente que dice que puede salir el Ultra Instinto, no lo creo, pero si saliese el Ultra Instinto sería porque el Xenoverse 3 no iba a salir, creo que el Ultra Instinto se lo pueden guardar para el Xenoverse 3 y luego hay gente que dice, esto no sé si es real o no, pero hay gente que dice que podría salir el Super Saiyan 4, algo que no veo factible tampoco porque no es una transformación canon que digamos y no tendría mucho sentido añadirla al Dragon Ball Xenoverse 2. Entonces, todos aquellos que estáis buscando una actualización gratuita, que sepáis que la vais a tener cuando salga el DLC número 16, que le queda todavía bastante por salir, ¿vale? Esto quiero que lo entendáis. También hubieron cositas, como por ejemplo, que dejaron en Enigma, como por ejemplo la señal de Camber, que estaba por aquí, ¿veis? La señal de Camber, que decían que iban a sacar DLCs de Dragon Ball Super Super Hero, nada, no ha tenido esto nada que ver, ¿vale? Así que chicos, lo dicho, va a haber nueva actualización gratuita, va a tener figuras del modo héroe Coliseo, eso ya lo sabéis. Aparte de la actualización gratuita, pues vamos a tener, se rumorea una transformación. Se rumorea, ¿eh? Se rumorea, no está todavía confirmado, pero podría ser, mirad qué imagen más bonita hay aquí. La verdad es que las escenas CGI del Dragon Ball Xenoverse 2 se están volviendo una auténtica locura, una auténtica locura. Mirad esta de aquí también. Pero bueno, lo más importante, gente, es que siga habiendo contenido de Dragon Ball, que se siga actualizando, porque eso es importante. Mirad esta de aquí. Eso es importante, que se siga actualizando. Y aquí estaremos en el canal para contar las últimas novedades respecto a los videojuegos, las últimas novedades respecto a Dragon Ball Xenoverse 2, Xenoverse 3, si sale en un futuro, Dragon Ball Legends, que también jugamos al Dragon Ball Legends, de todo, ¿vale? Y deciros también, gente, que tenemos el canal secundario de gameplays, donde podéis entrar a, bueno, a colaborar, a ver los gameplays que hacemos de diferentes videojuegos. Ahora estamos con el Red Dead Redemption. Las imágenes son espectaculares, ¿eh? Y, perdón, con el Redemption, estamos con el, no me saldrá, con el The Witcher 3. Así que nada, chicos, ya sabéis que podéis entrar, podéis dejar vuestro like, podéis suscribiros, podéis activar la campanita, y podéis seguirme en el canal secundario también. Y aquí tenéis, gente, es que este juego es tremendamente espectacular y nunca cansa, nunca agota, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí. Espero que me sigáis en las redes sociales y nos vemos en un siguiente video, ¿vale? Recordad, actualización gratuita, seguro, 100%, cuando salga el DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Chao, chao.